Pakistán ha acogido la vigésima tercera reunión del Consejo de Jefes de Gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghai, OCS. El conclave ha estado presidido por el primer ministro pakistaní Sheba Sharif, quien es también el actual presidente del Consejo y ha contado con la asistencia de delegaciones de altos cargos de los nueve estados miembro. Entre ellos figuran India, Rusia, Irán y China, esta última nación que asumirá la presidencia rotatoria en 2025. Desde su fundación en 2001, la OCS se ha trazado entre sus principales objetivos fomentar la cooperación en materia de seguridad, economía y política en toda la región euroasiática.